Estoy aquí, estoy aquí. Espera, espera, espera. Ya está grabando, ¿verdad, profe? Sí, ya está grabando. Espera, espera, espera. Hola, profe. Ok, chicos. Ok, we are back. ¿Ya todos están de regreso? Yes, yes. Ok, sorry for this. I don't know what happened. Ok, but anyway. We were checking this. Ok, deje que me dé todas las funciones. Ok, ready. Ready, so now. Ok, so I told you this one is incorrect. This one here is been. Yes? Yes, guys? Yes. Yes. Ok, so become, you say that it is what? Became, become. Became. Became. Let me admit Fernando Berumen. Ok, so it is became. And right here is become. Ya lo llenaron? Yes? You are completing this? Yes. Begin. The pass? Began. 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 Begin. And the other one is what? Begun. Begin. 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 What is the pass? Broke. Broke. And the pass, Parsifal? Broken. Broken. Excellent. Bring. No. Broke. Broke. Okay. Bring. Broke. 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 And the pass, Parsifal? Broke. In this case. Iban copiando conmigo, chicos? Yes. Yes. Thank you. Ahorita vamos a utilizar. Yes. Teacher. Yes. 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 Right now. No hagas la tablita. Nada más anótalas así. Ya después en tu tiempo libre ya la haces bonita y todo lo demás. Ahorita para que nos apuremos because of the time. Okay. Can. Can. What is the pass of Can? No? Good. And? Good. 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 Your Ward? Dark in the pass, Parsifal? Good. 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 Profe. Yes. Una pregunta, eh? Esta presentación de PowerPoint, de qué día es? ¿De hoy? Pero, o sea, sí Mayo 19 Así lo dice en plataforma Teacher, pero En la plataforma hay otro, dice que es Este Sale de color rosa, teacher No, morado Pero esa fue la de ayer No, profe, apareció que Que es la de 19, está así, dice 19 Ay, entonces me equivoqué Creo que les mando Creo que les mandé la de La de Esa es la de prepa, te mandé la de prepa Perdón Sí, ya la vi, mira Profe, ya no copié toda mi libreta Perdón, esa es la de prepa Sí, no No importa, está bien Sí, pero esa es la de prepa Sorry Profe, ya se va a acabar mi libreta Ok, yes Let me get a picture of how many students are we Ok 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 guys So choose So choose What is the path of choose? Chose And the path possible? Chosen Come Come What is the path? Game Game And the path possible? Come 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 Can come Cost What is the path of cost guys? No se lo saben? No? No Cost And the path possible? Cost El de cut Sí, se lo saben What is the path possible of cut? Cut 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 El de do también Se lo saben What is for do? Do, do, do Doo Do 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 Drink Drink Si se lo saben Drink Drink Drunk Drunk El de drive también se lo saben, drive, drop, driven, el de eat, si se lo saben, What is the path of eat? What is the path of eat? Eight, eaten, fall, fell, fallen, feel, Failed, failed, find, found, found, fly, flew, flown, forget, Forgotten, forgotten, get, got, gotten, give, get, Ok, given, ay el de go está super papa, what is the path of go? Went, went, creo que era goes, gone, 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 ah, have, had, and had, ok, and, Heard, heard, ahí tienen todos, sale, so, sí, cinco minutos, son nueve y media, five minutes, You copy, and then, te digo cuáles vamos a utilizar, in this exercise. Bueno, vamos a utilizar, in this exercise. ¿Sí ven? ¿No están viendo otra cosa? Sí, veamos, profe. ¿Ves? Ok, gracias. 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 ¿Ya puedo borrar, chicos? ¿Can I erase? Sí. All right, thank you. Another student. ¿Can I erase? No. Yes. 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 Ok, guys. So, what are we going to use today? Today, today, yes, we are going to use today, eso que está en azul. We are going to use this, we are going to use all of this part, because all of this part are verbs in past Parsifal, ok? Are verbs in past Parsifal, correct? Yes, guys. Yes. Ok. So, voy a borrar todo esto porque me voy a pasar a una diapositiva, all right? Ok, guys. So, me paso a la segunda. Ok, aquí. Answer these questions using the present perfect and your personal opinion in your life have had. Ok, pero antes, mejor, me paso a esto. Right here. The topic we are going to see today. Ok, yes, pongan atención ahí en la pizarra. It is called present perfect to talk. Ayer les dije esto about your past experiences. Recuerden que les dije que your past experiences las puedes recutir en el presente y en el futuro. Vas a utilizar I, you, we, and they have, ok? In case that is have plus verb in past Parsifal. Example, you have, uno de los que tienen ustedes ahí en su lista, you have chosen a big house to live. Ok, recuerden que ayer les dije, este tema is the conjugation of yo, e, tu, as, el, ella, esto, a, nosotros, emos y ustedes, and. So, right here, you have chosen a big house to live. Ok. In case that is negative. Teacher, ¿copiamos eso? No. Porque ayer lo viste. You have chosen, you haven't chosen a big house to live. Tú no has escogido a big house to live. No has. So, please, in this topic, please, guys, remember that is the conjugation. I repeat one more time. Yo, e, tu, as, el, ella, esto, a, nosotros, emos, nosotros, emos, ellos, and, y ustedes, and. Or, he, she, and it, has, plus, verb, in, past, participle. Example, he, 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 has, lived, in, London. He, he, hasn't, lived, in, London. El, ha, vivido, in, London. El, no, ha, vivido, in, London. Ok. So, the only thing that you need to pay attention is in the correct use of having has. For questions. Have you chosen a big house to live? Yes, I have. Have, or, no, I, haven't. Ok. Has he lived in London? Yes, he, has, no, he, hasn't. Have, vivido, el, en, London. No, el, no, ha. Que diga, si, 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 ha. No, 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 ha. Ok. So, particularly, guys, the most important here that I want you to pay attention is in the correct use of have, in has, with this, with this personal pronouns. With this personal pronouns. Ok. Only. Please, don't mix. I has, you has, no. Ok. And for the questions, for the questions, permítame. Ok, ahora no puede entrar. Ok. Ok, so, for questions, remember that it's only the inversion. Have you, has he. Solamente invertimos y ya. Ok. And the verb. Your verbs, in past possible. Ok. Ok, entonces, tenemos unas preguntas aquí. Sale, para que ustedes se den cuenta que esto es lo que vimos ayer. So, now is to put it to work everything. Ok. Estas preguntas, these questions, answer these questions, using present perfect tense, basing your personal opinion in the life you have had. Te voy a ayudar con la primera. How long have you, si te das cuenta, todas preguntan cuánto tiempo. How long have you studied English? ¿Cómo contestarías de number one? Aquí te está dando parte de la respuesta. I have. I have. Studied. Studied. For three years. Yes. Todas aquí, te dan el verbo studied. Studied. Had. 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 Been. 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 Leap. Been. Leap. Teacher. Yes. ¿Anotamos las preguntas? ¿Anotamos las preguntas? No, porque sería mucho desgastarte, mejor only the answers. Only the answers. Las preguntas están bien. So, only the answers. And the number one, ¿ya la tienes? I have studied English for three years. How long have you had the long or short hair? So, vayan resolviéndolas de acuerdo a tu experiencia personal. Y ahorita, si te pregunto, Aaron, the number one. Emiliano, the two. O Emiliano, how long have you had your short hair? Este, Johanna, how long have you had a cell phone? Y tú me debes de contestar really fast. ¿Ok? Si se corta, les vuelvo a poner la diapositiva. ¿Ok? Porque quedan like two minutes. Entonces, no se apuren. Hágalos de forma normal. Eso yo nunca lo he utilizado. Y ahorita te pongo la diapositiva. No, le puches aquí. O sea, tienes que tener otro. ¿Qué es? Para que... Mira, cómo van. No hay equivocados, lo anoté todo en la libreta. Son como... ¿Cuántas diapositivas? Ajá. Son seis. Y anoté todo en la libreta. Y ahora nada más me queda una hoja. Ok. So, entonces, este... Pues utiliza otra libreta. Bueno. Sí, otra libreta. A ver. Sí, queda bien. ¿Perdón? A ver si me cabe. Yes. O en una hoja blanca y ya lo pegas después en your notebook. ¿Ok? Está bien. Nos queda un minuto y ahorita se las vuelvo a proyectar. ¿Ok? Nos queda un minuto y ahorita se abre. Gracias.